¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy vamos a ver y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, porque nos afecta a todos y afecta a todos los dominios de nuestra vida. Es el tema de las nuevas tecnologías y del avance tecnológico. Como siempre, voy a leer el texto y luego, después, haremos algunas actividades, tanto de comprensión, de léxico y también de verdadero o falso, como lo hemos hecho en las clases anteriores. ¿Vale? Voy a leer el texto. Mira en la pantalla el texto. Bueno, se llama El Progreso. Nadie puede negar hoy el papel de las nuevas tecnologías y el cambio increíble que ha producido en nuestra vida. El desarrollo científico ha permitido inventar nuevos medicamentos e equipamientos para diagnosticar y curar enfermedades que hace solo unos cuantos años eran incurables. Gracias a los nuevos inventos, nuestra vida se ha vuelto más fácil y, sobre todo, más cómoda en todos los dominios. El teléfono móvil, el ordenador e internet no solo nos permiten sacar todo tipo de informaciones, sino comunicar con el mundo entero en directo. En lo que se refiere al transporte, el coche, el metro, el tren de alta velocidad y el avión permiten recorrer en poco tiempo grandes distancias. En la industria, la automatización ha aumentado la producción doblando los beneficios de las empresas y enriqueciendo más los países desarrollados. La informatización ha convertido los trámites burocráticos que duraban semanas o meses en solo unas horas. Pero, a pesar de todas sus ventajas, el progreso tiene también inconvenientes que podemos resumir en lo siguiente. La automatización ha causado la supresión de millones de puestos de trabajo, aumentando la tasa del paro. Las desigualdades entre el norte y el sur provocan cada día más pobreza en el mundo, causando la inmigración legal e ilegal hacia el norte en busca de una vida mejor, que muchos no encontrarán nunca. Las guerras causan más muertes a causa de las armas cada vez más potentes. El uso desmesurado de productos químicos, tóxicos y gases de todo tipo está provocando desastres ecológicos y va deteriorando cada día más nuestro planeta, contaminando los suelos, los ríos, los mares y hasta el aire, haciendo más difícil la vida en la tierra que está agonizando. Entonces, el progreso puede ser bueno o malo, todo depende del uso que hacemos de ello. Si se utiliza bien, es bueno, y si se utiliza mal, es malo, y causará un daño tremendo a la humanidad, ya que nadie estará a salvo de sus consecuencias destructoras. ¿Ves? Yo sé que el texto es un poco largo, pero lo he hecho así, adrede, para poder hablar de todos los dominios que afectan la tecnología, la nueva tecnología de la medicina, a los medios de transporte, a los medios de comunicación, a la automatización y a la informatización. Y claro, has visto que estamos hablando de dos lados, el lado positivo y el lado negativo de las nuevas tecnologías. Por eso al final dicen, pero a pesar, aunque la tecnología tiene todas estas ventajas, todos estos lados positivos, también tienen o tienen lados negativos, es decir, tiene inconvenientes o desventajas. Y como siempre, vamos a ver ahora, te voy a dar algunas palabras que son sacadas del texto y te doy las definiciones, las explicaciones. Y tú lo que tienes que hacer, simplemente relacionar cada palabra con su definición. ¿De acuerdo? Vale, entonces empezamos. La primera actividad del léxico dice, relaciona la palabra con su definición. Tenemos seis palabras. Las explicaciones son, decir que no es verdad o decir que no. El rol, atravesar un espacio de un lado a otro, que tiene mucha fuerza o intensidad en lo que concierne o en cuanto a y uso de las máquinas para realizar el trabajo. ¿Vale? Te doy dos segundos rápidas. Relaciona las palabras y hacemos la corrección. Vale, corregimos. La primera palabra, negar. ¿Qué significa negar? Negar es decir que no es verdad o decir que no. El papel, claro, la primera palabra dice, nadie puede negar, puede decir que las tecnologías no tienen un rol en nuestra vida. Entonces, el papel es el rol. En lo que se refiere a, significa en lo que concierne o en cuanto a. Recorrer, dice, los medios de transporte ahora permiten recorrer en poco tiempo distancias, grandes distancias. Es decir, atravesar un espacio de un lado a otro. La automatización es el uso, es decir, la utilización de las máquinas para realizar un trabajo. Y las máquinas son los robots. Tú sabes que las grandes, las industrias pesadas, cuando fabrican los aviones, los trenes, los grandes coches, utilizan autómatas, utilizan robots para hacer los trabajos duros. Y la última palabra, perdón, potente, significa que tiene mucha fuerza o intensidad. Las armas nucleares, atómicas, de destrucción masiva, son muy potentes, perdón, porque causan la muerte de millones de personas solo con una bomba. Esta bomba es muy potente. Vale. Pasamos, entonces, a la actividad siguiente. Dice, completa la tabla siguiente. Producir. Hay que encontrar el adjetivo y el sustantivo de producir. Luego, la automatización. Después tenemos el adjetivo legal. Y para terminar, tenemos el verbo permitir. ¿Vale? Un segundo, rápido, lo hacemos en el acto, como sabes, no tenemos mucho tiempo. Entonces, producir, el adjetivo, tenemos dos adjetivos, productivo o producido. El sustantivo de producir es la producción. La automatización. El infinitivo, automatizar. El adjetivo, automático o automática. El adjetivo legal, el verbo es legalizar. Y el sustantivo, la legalización. Y para terminar, el verbo permitir, su adjetivo o sus adjetivos son permitidor y permisivo. Y el sustantivo es el permiso. Vale. Después de las actividades de léxico, pasamos a las actividades de comprensión. Tú sabes que la comprensión en el bachiller son siete puntos. Por eso siempre, cada vez que vemos un texto, yo te presento unas actividades de comprensión. Para que te acostumbres. ¿De acuerdo? Para que te entrenes un poco. Y el día del examen, todo va a resultar muy fácil para ti. Entonces, ahora la primera actividad de comprensión del texto es la misma actividad que hemos hecho varias veces antes. Di si es verdadero o falso y justifica del texto. ¿Vale? Primera frase. Dice, gracias a la tecnología se pueden curar enfermedades que no tenían curación. Segunda frase. Hoy se produce más gracias al uso de los autómatas. Y tres, tardamos todavía mucho para llegar a diferentes partes del mundo. Rápido, rápido, como siempre, dos segundos, haces tú, verdadero o falso, busca, saca la frase del texto, justifica y hacemos la corrección. ¿Vale? Vale, chicos, hacemos la corrección. La primera frase dice, gracias a la tecnología se pueden curar enfermedades que no tenían curación. Verdadero. ¿Cómo sabemos que es verdadero? En el texto dicen, el desarrollo científico ha permitido curar, es decir, sanar, encontrar curación, medicamentos, a enfermedades que hace solo unos cuantos años eran incurables, no tenían curación. Dos, hoy se produce más gracias al uso de los autómatas. También es verdadero, porque en el texto dicen, la automatización ha aumentado más la producción de los países desarrollados. Tres, tardamos todavía mucho para llegar a diferentes partes del mundo. Esta frase es falsa, porque es lo contrario. El coche, el metro, el tren de alta velocidad y el avión permiten recorrer en poco tiempo grandes distancias. ¿De acuerdo? Entonces, hemos terminado la actividad de verdadero falso. Ahora, vamos a hacer otra actividad que consiste en responder a preguntas directas sobre el texto. Vale, la actividad siguiente, como te lo he dicho antes, consiste en responder a preguntas directas sobre el texto. Es para ver si has entendido o no. Y claro, aquí no vas a justificar como antes de sacar la frase tal cual y volver a utilizarla, sino que ahora tienes que aprender a escribir correctamente para poder responder también de forma correcta a unas preguntas. Y también en el bachiller tendrás esta actividad. Primera pregunta. Claro, la actividad dice, responde a las preguntas siguientes. Uno, ¿cómo calificó el autor el cambio producido por la tecnología? Dos, ¿por qué? Tres, cita unas ventajas de la tecnología. Y cuatro, cita unos inconvenientes de la tecnología también. Cinco, ¿te consideras adicto a las nuevas tecnologías? Y seis, ¿la ciencia es bendición o maldición? Vale, dos segundos, como siempre, tú vuelve al texto y responde a las preguntas. Has terminado. Corregimos. Primera pregunta. ¿Cómo calificó el autor el cambio producido por la tecnología? Respuesta. El autor calificó este cambio como increíble. ¿Por qué? La segunda pregunta. Respuesta. Porque la tecnología afecta todos los dominios de nuestra vida y ha facilitado la vida del ser humano. Tres, cita unas ventajas de la tecnología. Tú sabes que las ventajas son los lados positivos de la tecnología. Las ventajas son diagnosticar y curar enfermedades. Llevamos una vida más cómoda. Es decir, nuestra vida se ha vuelto más confortable. Los medios de transporte reducen las distancias. Es decir, que en poco tiempo podemos recorrer muchas grandes distancias. Los medios de comunicación facilitan la comunicación. Cuatro, cita unos inconvenientes. Los inconvenientes son el aumento, la subida de la tasa del paro. Ahora hay más personas que están sin trabajo que antes. Hay más pobreza en el mundo. Las guerras causan más muertes. Y también los desastres ecológicos. Cinco, ¿te consideras adicto a las nuevas tecnologías? Tú sabes que es adicto, ¿no? Una persona adicta es una persona que no puede vivir sin. Por ejemplo, hay adictos a Internet. Son los que pasan horas y horas con Internet. ¿De acuerdo? O adicto al móvil. ¿Tú te consideras adicto a las nuevas tecnologías? Una respuesta posible. Dice, sí, yo soy adicto a las nuevas tecnologías. Y no puedo vivir sin mi móvil o sin conectarme a Internet. Y la última pregunta, ¿la ciencia es bendición o maldición? Es decir, ¿es algo bueno o malo? Yo veo, es decir, yo pienso que la ciencia es bendición y maldición a la vez, en el mismo tiempo. Nosotros, los seres humanos, debemos usarla bien para poder vivir en armonía con la naturaleza. Vale, entonces, así hemos terminado la clase de hoy. Espero que haya sido una clase interesante. Y con la espera de volver a veros la próxima vez, os digo adiós y hasta la próxima.